¿Qué es la gestión de la prevención del delito en Nottinger? ¿Qué es la gestión de la prevención del delito en Nottinger? Porque fue una gestión que la iniciamos allá por febrero, marzo y ya en poco tiempo hemos tenido respuesta. Así que nuestra gratitud con el gobierno de la provincia es que en cada una de nuestras solicitudes en los distintos ministerios nos han dado respuesta siempre favorable y muy rápida. Y tenemos una ventaja, quienes son los jefes de la departamental, en este caso Daniel Giovannini, luego que estuvo José Andrada un tiempo, ahora volvió Soria, habían sido también comisarios aquí en Nottinger. Y eso nos dio un plus de una relación y un trato muy fluido. Y eso nos permitió, bueno, de alguna manera compartir las necesidades. Y estamos trabajando, la verdad, de una manera muy aceitada. Ellos nos han manifestado siempre cuáles son sus necesidades. Y nosotros en la medida que podemos hemos estado tratando de aportarle lo que tiene que ver con el arreglo de los móviles y todo lo demás, sumándole las cámaras de seguridad, sumándole carteles para que la gente se acostumbre a llamar a los números que tiene la policía para la prevención. Así que la verdad que esta relación es buena y me parece que eso reunda en más beneficios para la comunidad.